Estoy muy feliz de haberlo con ustedes porque soy muy fan del show, me encanta. Y siento que necesitábamos en esta época un show que fuera así. No atrevido, sino honesto y como muy frentero con respecto a situaciones que son comunes en nuestra comunidad. ¿Ustedes qué piensan acerca de eso? Sí, tenés mucha razón. Hay mucha gente que piensa que estas cosas pasan en nuestra cultura en secreto. Como latinos siempre vivimos nuestras vidas abiertamente y con mucho orgullo. Y en eso creo que Vida hace un buenísimo trabajo de mostrar eso, de mostrar cómo somos como gente latinoamericana. Y también está como generando mucho trabajo para las personas también que están trabajando atrás de la cámara. Y oportunidades para personas que normalmente latinex o como sean mujeres o como sean otros géneros que puedan tener esas oportunidades en la carrera. Y precisamente es súper importante que esta segunda temporada todas dirigidas por mujeres, ¿no? Sí, hoy latinas. Claro, esto crea un ambiente importante también, yo creo, dentro del grupo de trabajo, ¿no? Y sí, porque no tenemos que pasar mucho tiempo en explicarnos ni cómo nos hablamos, el lenguaje en el que hablamos, ni las experiencias que tenemos para informar a las cosas que vamos a hacer en las escenas. Ya está, todo, ya está, estamos en nivel. Tu personaje, siento yo, que es alguien que está en una evolución importante en cuanto a madurez espiritual. Sí. Y está viendo la transformación de quienes están alrededor. ¿Qué tan interesante es ocupar esa posición de quien realmente sabe que es importante en la vida y está viendo cómo esas personas pasan por ese proceso de aprender esos valores? Es que eso es lo que pasa a las personas LGBTQ y muchos de nosotros también, latinas y todo, depende en qué hacemos. Que nos juzgan, que piensan que, ay, porque te ves así, sos así. Y entonces es algo como, qué lindo ver un personaje, un rol así que sea tan grande, protagonista, que puedan al fin dar voz a un personaje que en vida real no se ve en televisión mucho. Entonces ahora es como la primera vez que una lesbiana masculina está pasando por estas emociones. Que nos vean humanos, humanes, digo, general neutral. Entonces es algo reimportante para tener ese apoyo también y desarrollo de nuestra sociedad. Claro. Vida tiene mucho humor, pero también tiene la habilidad de reflejar situaciones que son, que pasan, que son muy duras. Y la comunidad LGBTQI es frecuentemente víctima de ataques, de crímenes de odio. Tu personaje fue víctima de algo muy fuerte y yo quiero ver cómo manejan, quiero saber cómo manejan ustedes esto. Cómo lo preparan, cómo preparan estos temas que son tan difíciles antes de empezar las grabaciones. Y solo tomando en cuenta la historia de nuestras vidas todos los días, lo que hemos pasado, lo que vemos, aunque no nos pase a nosotros mismos, pero podemos ver lo que pasa y en nuestra comunidad se ve todos los días y solo por conocer a gente y estar interesada en las historias de gente. Toda esa experiencia la tenemos por dentro, entonces ya. Y bueno, también es importante demostrarlo por la razón que cuando pasa en vida real, la gente normalmente no puede hablar a la policía, no puede reportarlo. Hay otras clases de problemas que pasan cuando pasa eso o no se habla y no sabe. Entonces, ¿cómo la gente alrededor de esa persona va a saber qué está pasando? A la comunidad LGBTQI o como sea. Entonces, es algo más grande de nosotros. Digo, más grande de la experiencia, yo traigo la experiencia, pero digo, también es algo más grande que está pasando, que es un gran regalo a la comunidad. Digo, que pueda, podemos desarrollar esto, este topic. Y hay muchos programas en televisión que con temas así dicen, bueno, queremos representar cómo es o cómo fue la cosa, así es, así fue, y este show hace buenísimo trabajo en decir, pero no tiene que ser así, y lo vamos a cambiar. Y pues... Y ojalá ese cambio se dé. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Sí, claro.